Hola cabros, ¿cómo estamos? Mr.Carlos habla, ayer me traía un cubo Rubik's, hoy salió armado. Este de acá es Gustavo, fácilmente uno de los mejores warframes en todo el juego, y no lo digo solamente yo, busquen cualquier top 10 o cualquier tier list de warframes de los últimos 4 años, y les puedo asegurar que este frame va a estar en S, vaya a estar en A o A+, o si era un top, va a estar en el top 10, y hay una razón muy simple por ello, jugar con él es muy adictivo. Eh, hola, para no romper el ritmo del video después, voy a colocar ahora el sponsor del canal, en eva, página donde puedes comprar juegos y tarjetas prepago a un precio mucho mejor, disponible tanto en España y Latinoamérica, y es recomendadísima si quieres expandir tu librería de videojuegos, así que te invito a descargar la aplicación, o ir directamente a la página usando el link que está abajo en la descripción de este video. ¿Cómo se consigue? En Sedna, en el nodo Kappa, o en cualquier tipo de misión de interrupción ubicada en un Galeón Grineer, y puedes conseguir todos los planos de las partes de Gauss en rotación C, o sea, defendiendo de forma exitosa 4 nexos en la ronda 3, y como mínimo 3 nexos en la ronda 4 en adelante, y el plano del Warframe se consigue de anarcado. Y las partes de este Warframe también requieren minerales de fortuna y cetus, aunque dicho eso ya salió la versión prime de este Warframe, y para poder crear a frame solamente te pide la basura que tiene los Grineer y los corpus debajo de las uñas, además de extracto de nitain y cristales de argon, así que este es otro Warframe que se añade a la lista de es más fácil conseguir el Prime comparado al normal. La pasiva de Gauss es que tiene un medidor de batería a la derecha de la interfaz, y esta batería va a subir y bajar dependiendo de las habilidades que uses y cómo las uses. Por defecto solo puede llegar a 80% de batería, marcado con una línea roja en la interfaz, sin embargo al activar la cuarta habilidad va a poder llegar al 100%, más información de eso más adelante. Y además de las habilidades, la batería va a subir de forma pasiva al correr, y va a bajar si llegas a entrar a una burbuja de algún anulador, o si te caes del mapa. Consejo, no te caigas, sin embargo esta no es tanto una pasiva, sino más bien una mecánica base del Warframe, y la real pasiva de Gauss es que va a ganar velocidad de regeneración de escudos, y tiempo reducido en que los escudos comienzan a regenerarse mientras más llena esté la batería. La primera habilidad de Gauss es velocidad max. Gauss va a moverse muy rápido en la dirección en la que se está viendo, y si mantienes la habilidad va a comenzar a correr muy rápido en dicha dirección, y si llega a chocar con algo en el mapa, lo cual es muy probable, va a causar una explosión que va a ragdolear a enemigos cercanos, y por alguna razón les va a aplicar daño cortante, y además va a aumentar la batería de Gauss en 10% cada vez que la uses, y otro poquito por cada enemigo que choque en el camino, y en mundos abiertos con esta habilidad, puedes correr sobre el agua. Nice. La segunda habilidad de Gauss es blindaje cinético. Al activar la habilidad, Gauss va a comenzar a utilizar su batería para protegerse de mejor manera contra cualquier ataque que haga daño físico, o sea cortante, impacto o peforante, además del daño de calor, frío y explosivo, y además va a volver a Gauss inmune a cualquier tipo de derribo, y cualquier golpe cuerpo a cuerpo que le haga enemigos a la que recupere un poco de batería. La resistencia a cualquiera de estos daños se basa en qué tan llena está la batería, y por defecto, o sea con 100 de fuerza, porque si es cala con fuerza, es 20% de reducción de daño con la batería vacía, y 100% con la batería completa, pero al mismo tiempo recibir alguno de estos daños va a bajar el nivel de la batería, y además recibir daño cinético hará que Gauss recupere energía en base al daño del ataque, así que literal puedes utilizar una granada enemiga como sustituto a un reponedor de energía grande. NAM 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 QUE RICO ENERGIZAR ARKANO SE ACABA DE DEVALUAR DE NUEVO. De hecho todo eso, recuerda, solo protege contra 6 tipos de daño, y aunque estos 6 tipos de daño sean como el 90% de todos los tipos de daños de enemigos del juego, ten mucho cuidado con el otro 10%, así que cuidado al ir a una incursión con daño elemental, y también alir a cualquier misión de infestados porque ahí puede haber daño toxina. La tercera habilidad de Gauss es desgarre térmico. Apretar el botón de la habilidad va a hacer que un área alrededor de Gauss se ve afectada por el elemento frío, y le va a hacer daño de frío a enemigos cercanos, y al momento de castear la habilidad, si es que los enemigos ya estaban afectados por el estado frío, los va a congelar, así que si quieres puedes apretar la habilidad dos veces para congelar enemigos, y esta versión de la habilidad también va a aumentar la batería en 10%. Y por otro lado, mantener la habilidad va a crear un área alrededor de Gauss que se verá afectada por el elemento calor, y le va a hacer daño a enemigos pero va a bajar el nivel de la batería en 10%. Y la versión de calor de esta habilidad, si bien escala tanto con fuerza como con el nivel de la batería, la mayor parte del daño de esta habilidad viene de cuántas veces la activas, ya que esta versión de la habilidad cuenta con daño exponencial, y cada vez que la actives el daño del siguiente castillo se va a duplicar o incluso triplicar si llevas la habilidad vitalidad de Arconte. Esta habilidad es rara, y solamente pueden haber 4 áreas de cada una al mismo tiempo, y una quinta va a eliminar la primera, y al combinar áreas de diferentes elementos va a aplicar el estado explosivo a enemigos, y dependiendo del orden en que apliquen las áreas va a ocurrir algo diferente. Si primero creas un área de frío y luego una de calor, empujas a los enemigos hacia afuera, mientras que si usas calor antes y después frío, vas a atraer enemigos hacia el centro, y esta es también la habilidad que le puedes dar a Jaimito para poder dársela a cualquier otro Warframe. Y antes de que se me olvide, puedes cambiar en opciones el pulsar slash mantener de las habilidades de este Warframe, para dejar calor al pulsar la habilidad y frío para mantenerla. Y la cuarta habilidad es aceleración máxima, aunque voy a llamarla por su nombre en inglés que es Redline, y siéntate porque explicar esta habilidad va a tomar un poco de tiempo. Activar esta habilidad te va a dejar superar la línea roja y llegar al 100% de batería, y mientras la habilidad está activa en base al nivel de batería actual, Gauss va a ganar un bono de cadencia de disparo, velocidad de recarga, velocidad de ataque con arma de cuerpo a cuerpo y velocidad de castillo de habilidades, y aunque la habilidad se llame aceleración máxima, extrañamente no aumenta la velocidad de movimiento. Y estos bonos van a aumentar en base a tu duración, así que mientras más duración le pongas a este Warframe, además de que la habilidad va a durar más, los bonos que te dará van a ser aún mejores mientras más se llena la batería. Sin embargo, al activar la habilidad, el nivel de la batería va a bajar aproximadamente un 2% por segundo, así que evita quedarte quieto. Pero además del buff a las armas, Redline también cuenta con sinergias con el resto de las habilidades de Gauss, y mientras Redline esté activa, velocidad MAC va a tener su coste de energía reducido a la mitad, placa cinética te va a dar un bono de daño con armas cuerpo a cuerpo, y te recuerdo, esta habilidad te va a proteger dependiendo del nivel de la batería, así que con estas dos habilidades activas, Gauss puede llegar a 100% de batería, por lo que puede llegar a tener total inmunidad a los tipos de daño físico, calor, frío y explosivo, y desgarre térmico, siempre y cuando la batería esté por sobre la línea roja, el área de frío va a congelar enemigos al instante, literal puede congelar enemigos a menor costa de energía y más rápido que frost, el Warframe del hielo, el área de calor… va a hacer más daño. Y, y esto es importante, cualquier combinación de elementos, o sea frío-calor con esta habilidad va a quitar armadura enemiga, y el porcentaje de armadura removida, adivinaste, será en base al nivel de batería de Gauss. Y por si fuera poco, quizá ya te habrá dado cuenta del porcentaje que está acá al lado. Bueno, para que quede claro, este no es el nivel ni el porcentaje de la batería actual, sino que siempre que la batería esté por sobre la línea roja, este porcentaje va a subir poco a poco, y cuando llegue a 100%, Gauss se va a overclukear o algo así, y el nivel de la batería ya no va a poder bajar hasta que acabe la habilidad, así que por lo que quede de la duración de la habilidad, vas a poder disfrutar de un gauss con 100% de batería que no va a poder bajar de ninguna forma hasta que acabe la habilidad. Así que vas a poder correr con tu 1 a mitad del coste de energía, vas a volverte inmune al daño físico, calor, frío y explosivo, y vas a poder congelar y o quitar armadura enemiga al instante. Y por cierto, la velocidad con la que sube el porcentaje escala de forma inversamente proporcional a la duración del warframe. Así que mientras menor sea la duración, más rápido va a llegar a 100%, pero es más que nada para que sepas, asumiendo que vas a tener siempre la batería por sobre la línea roja, se va a demorar aproximadamente un tercio de la duración total de la habilidad en llegar a 100%, así que aun cuando duración baja lo haga llegar a 100% más rápido, no vale la pena. Pero si alguna vez has visto a alguien armarse a Gauss con baja duración y le ha funcionado… dile que pase la build. Y por si fuera poco, siempre que estés por encima de la línea roja en la batería, el cuerpo de Gauss va a disparar proyectiles a enemigos. No hace mucho daño, pero es una forma de CC extra, así que algo es algo. Y a la fecha de este video, Gauss cuenta con dos aumentos, conseguido de los sindicatos de sequencia berrin y árbitros de Hexis. Y el primero de su primera habilidad se llama Choque Mack. Al golpear una superficie al correr con velocidad Mack, se va a crear un vórtice que va a atraer a enemigos cercanos, similar a un mini vórtice de Baobank, que además es muy barato, debido al bajo coste de energía que tiene velocidad Mack. Y es decir, este aumento es muy bueno, no es necesario, es mejor llevarla con una build con harto rango, pero en general es un muy buen aumento, y debo agregar chistoso. Y su segundo aumento es Transferencia térmica, y dependiendo del elemento que actives con desgarro térmico, le va a dar a Gauss y acompañar cercanos un bono de daño para armas de calor o frío, y funciona de forma similar al aumento de Volt llamado Tropa de Choque, Warframe sí de bola de fuego de Ember, y el resto, no me acuerdo como se llaman. Y al igual que el otro, este también es un buen aumento, y de hecho este es aún más versátil debido a que desgarro térmico es la habilidad de Heimito de Gauss, así que le puedes poner esta habilidad junto con el aumento a cualquier otro Warframe. Pero te lo advierto, este tipo de buffs elementales en las armas le pueden arruinarle las builds a otros jugadores. Imagínate alguien usando un arma solamente con eléctrico y de pronto le tiras frío encima y se vuelve magnético, mira la cuestión penca, pero en general es un buen aumento. Y otra cosa importante referente a este buff es que funciona de forma similar a las reservas de Wisp, así que alguien debe ir a pisar directamente las áreas que creas para ganar el bono de daño, y mientras está adentro va a durar de forma indefinida, y pasar de nuevo por el área para refrescar la duración. Y el estilo general de Gauss es muy simple, activas la segunda habilidad y luego la cuarta, o si te sientes intrépido activas la cuarta y luego la segunda, y luego de eso juegas normalmente al videojuego, intentando mantener siempre la batería por sobre la línea roja. Y vuélvete loco. Debido a lo bueno que es el buff general del 4, puedes usar armas que disparan lento o recarguen lento sin sentirte obligado a arreglar esas estadísticas con mods, y armas como la chugrut kuba o la arca plasmur que recargan lento y disparan lento respectivamente, son pequeños monstruitos de destrucción masiva en manos de Gauss. Otra cosa muy importante referente a desgarre térmico y el cómo quita esa armadura, es que no es necesario que aplique los dos estados con la habilidad, sino que mejor dicho, te pide que crees el estado de explosión con la habilidad, y por ejemplo si estás por sobre la línea roja y algún enemigo está afectado por el estado de calor, al aplicar frío con desgarre térmico le va a quitar armadura igual, y en este caso al aplicar calor con armas y luego desgarre térmico con frío ocurre algo curioso, y al momento de aplicar la explosión con desgarre térmico, pareciera que todas las acumulaciones de calor pendiente que tenía el enemigo se aplican al instante, pudiendo llegar a millones de daño con algunas armas con mínimo esfuerzo. Traté de buscar información de esta mecánica y de entenderla, pero mi cerebro no tiene ninguna arruga, así que toda la información que recibía pasaba de largo. La estadística que quieres armarte con este Warframe, por si no queda claro, es duración, ya que todas y cada una de las mejores que te da Redline escala en base a esta estadística, sin contar que además quieres mantener el buff del 2 y del 4 el mayor tiempo posible. Rango depende más que nada de la bull que desees hacer, y si bien en general a Gauss le gusta mantener el rango alto para poder quitarle la armadura a más enemigos al mismo tiempo, tampoco es mala idea mantenerte o bajar de 100. Incluso utilicé una bull con rango 90 más o menos, y aún así sentí que el rango del 3 era suficiente, y si te lo preguntas, también puedes armarte a Gauss con mucho rango. Eficiencia igual, puedes mantenerte en 100 ya que el 2 te va a dar más energía, pero yo al menos no bajaría de 100, ya que Gauss a pesar de ser principalmente un buffer de armas, es también un Warframe caster o de casteo, y le encanta andar tirando habilidades a cada rato. En cuanto a fuerza, siempre y cuando no lo coloques ninguna habilidad que le guste mucho esta estadística, como lo es cualquier habilidad que aumente el daño como rugido o eclipse, puedes dejar esta estadística intacta o subirla con madura ahí o algún arcano, y no va a haber tanta diferencia, pero al bajar de 100 de fuerza es donde trae un ligero inconveniente, ya que esta habilidad escala 1 a 1 con fuerza, y con 100 de fuerza va a llegar a 100% de reducción de daño con la batería completa, pero si le bajas la fuerza va a llegar como máximo a… sea cual sea la fuerza actual que tienes. Y por último, la estadística con la que escala velocidad MAC es con velocidad para correr, hay una razón de por qué el exilus tiene exactamente la polaridad de carrera, y tanto mods, habilidades de gelminto, o cualquier otra mejora que aumenten la velocidad para correr, como por ejemplo si era la amalgama o esa mejora para correr de la pre de 2, también harán que Gauss corra más rápido con velocidad MAC. Para las builds de este video, voy a probar algo diferente, y en lugar de decirle simplemente oye, ármate esto, les voy a mostrar una o dos builds para early game cuando los recursos son muy muy escasos, una o dos para mid game, o sea antes de la nueva guerra, y una o dos para después, cuando ya hayas desbloqueado todo lo importante. Para las builds de early game, para empezar no tengo idea como conseguiste a Gauss, porque no se puede conseguir en el circuito a la fecha del video y se farmea algo lejos en el sistema origen, pero digamos que te lo regalaron, un amigo te llevó al nodo y lo conseguiste bien rápido ahí, lo compraste de algún paquete de inicio, o conseguiste la versión prem temprano. Las polaridades de Gauss es un dash en el aura, así que puedes poner acá varias auras útiles, entre ellas proyección corrosiva, aumento de carrera, sifón de energía, detector de saqueo, enemigos y varias más, pero en el early del juego es importante que consigas cualquiera para aumentar el número de capacidad de mods. Sin ningún catalizador reinstalado en el Warframe, ponle algo como lo que ves a la pantalla, no es necesario que todo esté al máximo, mucho menos redirección, pero mientras mayor sea el nivel de los mods, mejor. Y si le colocas un catalizador, ponle vitalidad al frame y cualquier otro mod que puedas encajar. La versión de mid-game es la que ven en la pantalla, es una build general, tipo ir a cualquier tipo de misión y ser útil, y además no requiere ninguna forma, la idea claro es mejorar la duración lo mejor posible y no negar tanto el rango, y que cuando puedas cambiar los mods de flujo, continuidad y quizás redirección a las versiones prime de estos mods. Y equilibrio es totalmente opcional con Gauss, así que si quieres lo cambias por aerodinamizar para la eficiencia. Sin embargo desde el último gran parche o penúltimo ya no me acuerdo muy bien, este mod se ha vuelto uno de mis favoritos en general, y aunque con Gauss no sea para nada necesario, porque cuenta con regeneración de energía entera en el kit, de todas formas es aún más energía que va en tu dirección y me agrada, sobre todo si lo combinas con algún compañero que lance orbes de salud a cada rato. Y Arcanos diría que uses cualquiera, Gauss es principalmente un Warframe que buffea las armas, así que le gusta cualquier arcano que también haga esto, como por ejemplo Vengador Arcano. Pero si pudiese recomendar uno en específico, te diría que cuando llegues eventualmente a la Sariman, deberías comprarle a cabalero eficiencia de muda, Arcano que va a aumentar la duración de tus habilidades al tener escudos, y a rango máximo es como 36% extra, lo cual no es poco, y le viene como anillo al dedo a Gauss. Y como build de endgame, el juego no tiene endgame, pero la build que requiere que desbloquees varias cosas, como por ejemplo los fragmentos de Arconte, siendo el fragmento de duración el que le viene mejor. Y también diría que el fragmento de esmeralda, el que aumenta los estados de corrosivo, no está nada mal con Gauss, porque al buffear las armas, y mejor aún, al buffear la cadencia de fuego, puedes meterle varios estados enemigos muy rápido dependiendo del arma. Y para el resto de los fragmentos ya tiene que ver de cómo quieres armarte al frame, por ejemplo le puedes poner uno o dos cristales azules para aumentar la energía y no tener que llevar flujo en ninguna build, o ponerle más fuerza para que llegue sin presión, sin importar los moscos corruptos que le coloques, y así. Y referente al gelminto, Gauss funciona de forma perfecta con su kit base, y cualquier habilidad que le saques es como que se siente algo desnudo, aunque sí hay una que otra habilidad que le viene bien. La primera build de acá es básicamente la misma que en mid-game, pero ya usando las variables prime de los mods, además de eficiencia de muda. No es lo más original, pero sí es la forma más cómoda de la que te puedes armar a este Warframe. También tienes como opción cambiar redirección por guardia ondulante, mod que es muy bueno con Gauss, pero que a mí en lo personal no me gusta para nada, porque me gusta rodar por todas partes y a cada rato en este juego, y ese mod no me lo permite. Y desviación rápida se puede sacar, ya que no es para nada necesario con Gauss, ya que este cuenta con recarga de escudos aumentada en la pasiva, pero la build es mía y a mí me gusta ese mod, y si lo llegas a cambiar, considera ponerle vitalidad de Arconte, para que desgarre térmico deje 2 calores en lugar de uno. Esta otra de acá es maximizando el rango en lugar de cualquier otra cosa, y utilizando el aumento de choque mach. Así los vórtices que crea el aumento van a tener rango extra, y ese SC extra viene muy bien en misiones de tipo defensa móvil e interceptación. Sin mencionar que el rango aumentado vuelve a desgarre térmico en un nuke en misiones de nivel bajo. La fuerza negativa acá la intento arreglar con poder ascendente si le colocaste en forma de aura, y cada 20 segundos andar activando la pasiva de maduray para ganar 40 de fuerza, para poder llegar a 105 de fuerza y seguir siendo inmortal con placa cinética. O quizá es la mejor opción si planeas llevarla a una misión un poco más larga, muda aumentada te va a dar exactamente 60 de fuerza a rango máximo y con todas las acumulaciones. De esta forma, piensas menos. Esta otra es cambiando velocidad max por municiones energizadas en el Gialminto, pero si prefieres cambiar de garre térmico también puedes, porque jugar Gauss en la primera habilidad se siente muy raro. Elegí municiones energizadas para usar armas con problemas de munición, la mentira fue para usar la Seltra específicamente. Tres de cada cuatro balas no se gastan con esta habilidad, es hermoso. Mira el recuelco en las cubas tuas, Gauss apenas se ve ahí en la esquina. Me habría gustado ponerle una o dos formas extra a esta selga para poder ponerle mutación de munición, pero ya salió la versión prime de esta arma, así que la normal ya no me importa. Y esta última por si quieres llevar a Gauss a cazar hidrones y estás cansado por alguna razón de llevar a Volt. Por cierto, no soy bueno cazando hidrones, mucho menos solo, así que el gameplay de fondo no es la cacería más habilidosa que digamos. Dicho eso, Transcerencia térmica, el aumento de desgarra térmico, te va a dar un bono de daño elemental de calor y frío en ese orden, y al buildearte algún arma solamente con eléctrico, vas a obtener como resultado final radiación y frío en el arma, justamente los dos elementos que no le gustan a la armadura de los cedulones. En el gameplay de fondo utilicé la rubico prime porque podía, pero en este caso es muy probable que haya algún arma secundaria que sea mejor, porque ahora las armas secundarias cuentan con cartucho electrizado prime, o sea como sea que se llame, para que lo consideres. Además le coloqué eclipse, la habilidad de gel minto de mirage en lugar de placa cinética, y le coloqué pies firmes prime para evitar ser derribado. Si aún no tienes este mod, aún hay vuelta atrás, perdón, si no cuentas con pies firmes prime, pies firmes normal y fortitud te va a dar 100% de resistencia a los derribos, o bien, y escúchame, podrías poner cualquier otro mod acá, porque no es tan complicado evitar ser derribado durante las cacerías de drones. Gauss no es el mejor cazador, porque igual es complicado competir contra el único Warframe capaz de mejorar el daño del operador del juego, pero de que puede llegar a meter un buen par de disparos, puede. Y oficialmente acá termine el video porque no tengo idea de qué vamos a agregarle, porque todo lo que sé de Gauss ya está en este video. La próxima guía de Warframe que haga va a ser una guía de Vaoban, porque al igual que Gauss, me gusta mucho ese Warframe, y la gente como que tiende a ignorarlo, así que esperen una guía del Buben, y quizás una lista de las armas que más me gustan de este juego. Y para finalizar, como ya es usual, muchísimas gracias a los miembros del canal. Como ya es costumbre, pueden volverse miembros de nivel dowus para ver su nombre acá al final, y tanto los miembros de nivel dowus como de nivel uwu pueden ver los videos antes de tiempo. Y hermano, el último parche ha estado muy bueno, estoy viseadísimo este juego. De nuevo, envían ayuda. Y ahora sí chiquillos, nos vemos en el siguiente video, bye bye. Chau. 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 Chau.